Novenario en honor a Nuestra Señora Tilvalle. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Santísima Virgen María, Madre de misericordia y seguro refugio de los pecadores, aquí vengo contrito y humillado a implorar tu poderoso patrocinio. Señor, espero que en tu bondad me reciba y me alcance de tu divino Hijo la gracia de practicar dignamente este devoto ejercicio, consagrado a tu culto bajo el título de Virgen del Valle. Te consagro pues, Madre adorable, desde ahora y para siempre, todas las aspiraciones de mi alma y los suspiros de mi corazón. Prepara mi espíritu, oh Madre amorosísima, para que con viva fe, con firme esperanza y con ardiente amor, me consagre a tu servicio y alcance ahora y para siempre, en todas las acciones de mi vida, tu auxilio poderoso y tu protección. Amén. Noveno día Purísima Virgen del Valle, Reina y Emperatriz de Cielos y Tierra, en tu sagrada imagen, símbolo de tu inmaculada concepción, fuiste solemnemente coronada por voluntad del Vicario de Cristo a tu Hijo, llenándose de santo júbilo la inmensa multitud de fieles que de todas partes acudieron a tan grandiosa solemnidad para ver adornadas tus sienes con bellísima diadema, representación de aquella otra perpetua que ceñes en el cielo. Te aclamamos, nuestra augusta Reina, y haz que el santo entusiasmo de tus hijos y su espíritu de fe y piedad de que fue testigo el Valle de Catamarca en tan grandioso día, no se apague jamás, sino que, aumentándose con la devoción a ti cada día, nos lleve al feliz término de formar parte del reino glorioso en el cielo eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Acto de consagración a Nuestra Señora del Valle Postrado humildemente a tus pies, oh Virgen Santísima del Valle, vengo a pesar de mi indignidad a elegirte por madre, abogada y protectora ante Jesús, tu Hijo Divino, para amarte y honrarte y servirte fielmente todos los días de mi vida. Alcánzame de Jesús un vivo horror al pecado, la gracia de vivir y morir en la fe más viva, en la esperanza más firme, en la caridad más ardiente y generosa. Oh Virgen del Valle, dame el consuelo de que en la hora de mi muerte entregue mi alma en tus manos y sea conducido por vos a la gloriosa inmortalidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora del Valle, ruega por nosotros. Glorioso Patriarca San José, ruega por nosotros. Glorioso Arcángel San Miguel, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.